Oh, bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese y un mollo da partizano, tú me debiste pedir, ese peliré, la suy montaña. Oh, bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese peliré, la suy montaña, sotto l'ombra de un bel fior. Oh, bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese y un mollo da partizano, tú me debiste pedir, ese peliré, la suy montaña, sotto l'ombra de un bel fior. Oh, bela chao, bela chao, bela chao, bela chao, 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 ese y un mollo da partizano, tú me debiste pedir, ese peliré, la suy montaña, sotto l'ombra de un bel fior. Oh, bela chao, bela chao, bela chao, bela chao, 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 cha ¡Gracias por ver el video!